¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estamos acá para presenciar el partido entre Krito Kuhn y Cardona por octavos de final de la Copa Gatonera Azul Zafiro. Les voy a decir que ya estoy grabando. ¡Listo! Ya comenzamos, entonces. Ahí los stickers de ánimo para los dos. Vamos a probar este partidazo. Bueno, parte entonces Kirito. Se lo da al Misaki del pase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anita! Cae entonces Anita pero se enfrenta directamente con Casa Grande. ¡Uy! Pero está S1. No sé si pueda S1 y Yito. Y sí, le pasa que Cardona tiene equipo verde. Vamos a ver. ¿Quién está en el arco acá? Ah, mira, es el mismo Dispara S30 el tiro Le pega en el pecho de casa grande Jito no llega Vamos a ver cómo le va con Salinas Uy, la atrapa bien Vamos ahí Vamos chicos, ánimos No sé si se puede cansar Bueno, es de blocaje Salinas, así que Lo recoge creo que su asa Ahí está Y en los que van de negro Uy, ese lag Ese lag sí se puede ver Bien, lo tiene Roberto Roberto contra Brolin ¿Qué vas a hacer? Pared No llega Brolin Pasa Roberto con la pared Y ya está en el área Está en el área Está ahí, está solo Y disparo S7 es su tira Uy, gol No, no te puedo creer Pensé que le iba a parar De hecho, por eso estaba tan callada Güey En el minuto 20 Entonces tenemos El primer gol del partido A manos de De Cardona Güey Te juro que pensé Que lo iba a parar El Salinas de Cardona Paró el tiro Ese 30 de Nita Uy, escucho fútbol extremo Se viene, se viene Fútbol extremo Oh ¿A quién es el pase? A Santana Sí, lleva a Santana A las T ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... ¿Hizo saltar a Casagrande? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, Krito con multicolor! ¿Lo paró otra vez? Segundo disparo de Krito al arco de Cardona y... ¿Lo paró dos veces? Dios... ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Invita la portería del FC Atom? ¡Uy! ¡La para! ¡Uy! Pero igual se está cansando muchísimo este arquero. ¡Pase A! Ok, no sé qué pasó ahí. Sí, seguramente. Por tiempo te conviene disparar. Por tiempo te conviene disparar. 44 con 57. O sea, ya. Sales de esta jugada y se acabó. ¡Uy! ¡Alcanzó! Alcanzó a disparar, a ser el último disparo del segundo tiempo. Y la atrapa. ¡A! 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 Y ya vamos a esperar ahí. Esto está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 7 la tiene este y el pase A1 Este Jester Tiene un pase pero no Intercepción No pudieron parar ese pase, ¿eh? Me sorprende, y pasó al defensa Va a estar Santana solo en el área chica Ah, mira, mira, ahí se encontró con Casa Grande A ver si lo logra parar Si no, se enfrenta directamente contra Salinas Con esos tiros, ese 30 ¡Uy, mira eso! Lo paró y la recoge Levin A50 el regate con un bloqueo S1 ¿Lo tiene Levin? A ver si pasa a Nita No, Nita la recepciona Nita corta ese pase, está solo frente al arco Y dispara Activa Fútbol Estreo Vamos a ver, ese 30 Lo para Se viene el ataque de Cardona Lo tiene Roberto otra vez Se enfrenta ahí A Brolin ¿Esta es una defensa de 4? Es una defensa de 4 Lo pasa otra vez Sí, crítico bravo, tenían que pasarlo Se enfrenta a Salinas Nuevamente Creo que no alcanza a llegar Ninguna otra defensa Ay, a menos que No alcanzó a llegar a Casa Grande Dispara otra vez Roberto Dispara Roberto otra vez A ver qué pasa A ver qué pasa Vamos a ver Vamos a ver Gol otra vez Cardona vuelve a meter gol En el minuto 33 El 3 del segundo tiempo Estoy súper impresionada Que O sea, quizá También en base a mi ignorancia Pero me re impresiona Que Roberto le meta gol A Salinas Impresiona muchísimo Y que el otro Salinas Todavía mantenga Invita a la portería Del FC Atom Uy, tenemos fútbol extremo Tenemos Wow Estoy súper impresionada Bien, pasa el largo Crítico S18 Vamos A ver A ver ¿A dónde va este balón? Ay, ¿qué pasa? Bueno, igual íbamos en el minuto 37 Del segundo tiempo Ok Bueno, íbamos en el minuto 37 Del segundo tiempo En el En el caso de que pudiese meter gol El Kirito Sería un 2-1 Igual ganaría Cardona Así que Eh, nada Felicitaciones Felicitaciones por esta victoria Estuvo Estuvo muy buena este partido Bueno, chicos Hasta acá entonces El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo en los comentarios Que estén muy, muy bien Adiós